hola amigos aquí mostrándoles el pequeño jardín que construimos hace unos días atrás quiero mostrarles como ahorita han quedado y como ya se ve que están agarrando vida en el nuevo jardín como pueden ver les voy a acercar para que vean como quedó de lindo este es el jardín que está bajo bajo un pino que lo tenemos en casa al frente de la casa como pueden ver reciben sombra casi todo el día y si tienen sol es un poquito de sol más que todo en la mañana les da sol como como les dije anteriormente este jardín lo quería para plantas perennes que yo vivo en un país que hace mucho frío y las plantas se mueren cada invierno pero estas plantas van a volver a nacer y quería mostrarles para todas aquellas personas que estén interesadas en sembrar plantas perennes y así solamente para el año siguiente no se tienen que preocupar tanto sino que solamente tal vez limpiarlo y volverlo a adornar pero ahorita les quería mostrar qué tipo de plantas son por ejemplo yo más que todo quería este jardín con plantas que se llaman hostas las hostas son perennes entonces como pueden ver esta acá es una hosta una hosta que ahorita está pequeña pero supuestamente se hacen más grandes pero vamos a ver si como van creciendo yo me imagino que como vivimos en un país frío me imagino que no tanto van a llegar a ser tan grandes en estos lados vamos a ver entonces aquí tengo una hostas esta es la hosta que les dije esta es otra clase de hosta aquí está otra y allá está la otra de este lado, esta es otra clase entonces yo lo que quería era combinación de hostas con otro tipo de plantas yo perdí parece ser la etiqueta de la hosta pero aquí tengo las algunas de las otras etiquetas de las otras plantas por ejemplo esta me encantó cuando la vi y me gustó para combinación con las hostas entonces esta es la etiqueta de esta planta que se llama Sedge Evergold y cuando ustedes van a comprar estas plantas y las quieren si están en países fríos como nosotros estamos por acá ustedes tienen que asegurarse que la etiqueta diga pereña este es perennial grass es un tipo de como decir de un tipo de pasto que es bonito y alegra alegra para el jardín es como algo extra y también quería un poquito de que salga en el jardín un poquito de flores entonces vamos a ver qué tal me va con las flores yo lo que quiero es una base quería una base para que cubra donde no hay plantas entonces le compré estas que son campánulas y yo cuando me hice la idea de que quería un poquito de flores me hice la idea con flores blancas así que me fui ayer al home tipo y encontré campánulas blancas hay de otros colores pero yo quería estas blancas no sé así lo quiero el jardín me gusta verde con algo suave y y mes 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 se me hace como algo delicado entonces estamos hosta la que les mencioné la que es esta sigue la campánula la hosta donde empezamos este es un tipo de fern este fern nosotros le llamamos también cola de ardilla pero aquí en inglés le dicen fern y este es un tipo de fern deer fern se llama como pueden ver las etiquetas cuando vayan a comprar las plantas ustedes buscan aquí en etiqueta que diga perenne perenne al dice entonces para qué para que vuelva a salir ahí sí se aseguran que esa planta va a volver a salir todos los años y esta es otra hosta al también a la par quise poner este tipo de quiero como les digo alguna variedad de flores que tal vez se puede extender en en el jardín entonces puse esta que es una miniatura de flor que es una esta es una clase de como de especie que se llama time le dicen en inglés entonces no dice que es perenne pero yo leí y me yo pregunté y dicen que supuestamente aguante el frío y cuando ustedes si no dice perenne asegúrense que en la etiqueta o en algún lugar día jardines jardines quiere decir que va a aguantar el frío que son fuertes entonces esta es una fin púrpura en color morado y aquí como la pueden ver es una miniatura que es una florcita tan pequeña que ni siquiera ni siquiera se puede ver de cerca también lo otro que quería agregar son estos pequeños farolitos estos farolitos son ocho farolitos y se los pusimos alrededor del jardincito cuando llega la noche estos farolitos son muy bonitos se ve muy bonito parece el jardín parece como que fuera un pastel con velitas entonces en toda la noche se ve muy muy vistoso muy alegre el jardín como les dije aquí tengo la la otra planta que es un sedge sedge evergol y a la par puse otra campanula blanca así que entre entre las plantas que puse puse algunas algunas plantas que son con flores sobre todo la campanula blanca que son dos campanulas blancas y la de time que es una flor una especie de flores miniaturas moraditas entonces ahorita ahí está ahí está este solo es un update para que ustedes vean como quedó el jardín de bonito muchas gracias por ver el video hasta luego hasta luego